Buenos días, compañeros y compañeras a todos. Ya varias intervenciones hacen un análisis sucinto de la vestida óptima que hemos escuchado del quinquenio, llamada Informe a la Nación. Esta demagogia, pura y dura, de la que somos sentidos cada año, muestra la distancia entre quienes ocupan el Palacio de las Garzas y específicamente Cortizo, Carrizo, sus ministros de Estado y las dispurratas que en esta asamblea están. Aplauden como foca, así como aplaudieron la aprobación de la ley 406 Ley Vendepatria, connotado Vendepatria en el Ejecutivo Legislativo y también en el Judicial, que no hicieron cumplir los dos primeros fallos que la Corte dio. Ahora tenemos un tercer fallo, y First Quantum, Minero Panamá, tiene la posesión del territorio nacional, el cobre Panamá. Y no solo lo tiene, ha desatado una campaña publicitaria en los medios vendidos de comunicación tradicional que aquí están. Allá vemos a TVN, por aquí estuvo Telemetro, pero no entrevistan a los dirigentes del movimiento social. Ellos dicen lo que les da la gana de decir a nombre de quienes estamos aquí. Y los que estamos aquí tenemos voz propia. Pero es parte de la manipulación, la mentira y el engaño. First Quantum tiene control, reintero de la mina, en complicidad con la Orestino Cortizo y la Comisión Vendepatria que nombró. Comisión Vendepatria de quienes ya había negociado el mismo contrato que violó la Constitución 25 veces en sus artículos y varios convenios internacionales. La Ministra de Trabajo, el Ministro de Ambiente, el Ministro de Seguridad y el flamante del Ministro recién nombrado del MISI. Ninguno de ellos representa la dignidad del pueblo, representa la lucha del pueblo, representa el sacrificio del pueblo para derrotar el contrato minero. Y Cortizo miente cuando dice que hay contrapeso del Estado. Ningún contrapeso del Estado hubiese aprobado una ley como la que aprobó la Asamblea. Lo que hay son corruptos, coluidos y corrompidos para vender la Nación. Tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo y también en el Judicial. No nos engañemos. El fallo proferido por la Corte en la presión de las calles en cada una de las provincias de este país, en cada una de las comarcas, en las aguas del Mar de Colón, donde se resistió hasta obligar a fallar a la Corte. La última vez que falló en torno al contrato en el 97 demoraron 20 años. La última vez que falló demoraron 4 años en publicar el fallo. La presión del pueblo que siguió la laboratoria desde el primer momento lo obligó a fallar en menos de 40 días y a publicar en menos de 4 días. Esa es la verdad verdadera de un pueblo patriota en todo el país. No la mentira de Cortizo que acaba de decir a los cuatro vientos. Hemos sido un pueblo capaz de hacer respetar la soberanía, la dignidad nacional y la autodeterminación y falta seguir avanzando en ella. Por eso es importante estar declarados en alerta máxima y movilizados para garantizar el cierre de FIS-Quantum. No con FIS-Quantum en la toma de la mina sino en el estado de la toma de la mina. Eso es lo que tiene que ocurrir. No aceptamos más de la agobia ni mentira. FIS-Quantum tiene que largarse de Panamá el cierre de los dictamen de nuestro pueblo. Además, la osadía de la propaganda de FIS-Quantum en redes sociales, en YouTube y en los canales de televisión muestra que ellos no están dispuestos a soltar la mina y los pendepatrias de Cortizo y compañía no están dispuestos a hacer que la suelten. Por eso es el pueblo organizado y el pueblo palameño que tiene que garantizar ese cierre militante de las calles. Correcto. Y sin lucha. El día 6 está organizado en Doroso, específicamente en el pueblo de Miguel de la Borda un cabildo abierto. Sería el segundo cabildo organizado por la Alianza Pueblo Unido y las organizaciones del Movimiento Popular. El día 9 hemos organizado un cierre simbólico de FIS-Quantum allá mismo en las puertas de la mina. Porque este pueblo tiene que hacer respetar el fallo de la corte. Aunque los magistrados y el gobierno no lo quieran, vamos a seguir movilizados hasta que FIS-Quantum salga de cobre para más. Esa es la tarea que tenemos en estos momentos. Otra parte de la armagogia en materia de salud, educación, inversiones, en materia de avances, de haber salido de la rita gris y otras. No son más que mentiras. Solo falta ir al seguro social y nos damos cuenta que tanto la atención como medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos, aparatos para atender al pueblo no funciona adecuadamente. Todos sabemos eso, el no hay del seguro y del MISA. En materia de educación todos sabemos el desastre que representa la política neoliberal, especialmente en los últimos 33 años, en materia de educación pública, en materia de transporte público, salario y trabajo digno, vivienda, que son demandas importantes para que el pueblo pueda vivir de forma decorosa. Todos entendemos claramente que la partidocracia corrupta está tendida al suelo para el poder económico. Esa mafiocracia que controla el país desde los poderes del Estado, el poderoso poder económico representados en los 115 ultramillonarios y los bufé el abogado que convirtieron a Panamá en la lavandería, por eso estábamos en la lista grise. Por allí, en el sistema bancario, pasan los millones de la corrupción, del narcotráfico, tráfico humano, tráfico de armas y a ningún delincuente de esos se les cierran las cuentas. A ningún delincuente de esos se les mete en la cárcel. ¿Por qué? Porque el sistema está podido, el sistema está corrupto y han flexibilizado las leyes para que eso ocurra, mientras que a los parroquianos para abrir la cuenta prácticamente te miran al revés en una serie de preguntas. Incluso hay que hacer declaración esto es increíble la forma en que nos unían gracias a a quienes nos gobiernan. Tenemos que hacer declaraciones a Estados Unidos dentro de nuestros territorios. ¿Qué clase de patria tenemos en este país? Basta la persecución judicial contra más de 50 miembros miembros de la sociedad patriótica que lucharon, de organizaciones que lucharon, de hombres y mujeres patriotas. Hay que parar la persecución, hay que parar la persecución contra Sucra. si llamamos al pueblo a estar alerta, Sucra entre esta semana y la próxima empieza a votar su procedimiento interno, la reunión de la directiva, el Consejo Nacional Sindical y su Asamblea General. Vamos para la calle a defender nuestra plata, vamos para la calle a exigir la apertura de nuestras puertas, vamos para la calle a enfrentar a los venipatrias, porque no nos van a someter. Juramos vencer junto al pueblo sin lucha, viva la patria, viva los patriotas, ganamos los venipatrias, abajo, el gobierno corrupto de justicia.